Que lo veáis, que nos metemos en Instagram y nos han empezado a comentar y a llegar seguidores. ¡Una maravilla! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Instagram. Voy a traeros una aplicación nueva, una aplicación que he estado probando y que funciona bastante bien. Pero que vas a tener que usar poquito a poco. O sea, quiero decir, la vas a usar todos los días, poquito a poco. No que la uses un día durante las 24 horas. O sea, vete poniéndote las cositas poco a poco para que Instagram no detecte que estás usando aplicaciones. ¿Por qué? Porque Instagram es el responsable de que estas aplicaciones sean eliminadas. O sea, que si Instagram no lo detecta, la aplicación no es eliminada, vosotros conseguís seguidores y yo me puedo comer un pomelo a gusto, ¿vale? ¡Oh, dala luz! Es que no sabes hacer otra cosa, que no sean vídeos de Instagram. Es que no sabes hacer otra cosa. ¡Que no se hacen otra cosa! ¡Mira! Mi madre lo dijo. Este chico es tonto. Es que no hay más. La aplicación que te voy a traer hoy va a funcionar de tal manera que vas a descargar la aplicación desde mi página web que he quitado los acortadores de anuncios. O sea, que la vais a poder descargar tranquilamente, ¿vale? Veía que os estaba dando muchos problemas y he dicho, ¡fuera! Vais a descargar esa aplicación. Cuando la instaléis y os metáis, te va a parecer que descargues otra. ¿Por qué? Bueno, tú la vas a descargar. Y esa que descargas es la que vas a utilizar. Creo que todo esto lo hacen para que Instagram no detecte estas aplicaciones y puedas utilizar la aplicación sin que Instagram la elimine. No sé si será por eso, pero funciona bastante bien. De momento sé que esta aplicación está disponible para Android. No sé si está disponible para iOS porque, como veréis, yo no tengo un iPhone. O sea que no puedo comprobarlo. Si eres usuario de iOS y la encuentras, comenta el enlace en la caja de comentarios. El enlace de la aplicación, no de no porjo. ¿Sabes? No porjo. Pornojo. Sin más dilación, vamos a pasar a ver esta maravilla de aplicación y espero que os funcione bastante bien tanto como me ha estado funcionando a mí. Deja un like y comenta una palabra al azar. Aunque sea inventada. A ver qué palabras me ponéis en la caja de comentarios. ¿Pasamos? A la mesa no. Pasamos a la que viene siendo la pantalla del móvil. Bueno chicos, os comento. He tenido un problema y es que esta es la segunda vez que lo grabo. Resulta que la primera vez que lo he grabado, se ha grabado solo hasta la mitad. O sea que bueno, pues lo voy a volver a explicar que no me importa. La aplicación que tenéis que descargar es esta de aquí. Se llama S-Tags y es una aplicación bastante sencilla. Pero fijaros lo que tenéis que hacer. Nada más descargar la aplicación, que tendréis el enlace en la descripción, el de mi página web que pone dalof.es, entrando, aparecerá este vídeo en una lista y arriba el enlace de descarga sin acortador de anuncio. Si estás viendo tarde el vídeo, es tan sencillo como buscar el vídeo y justo arriba pues estará el enlace. Bien, nada más entrar en la aplicación tendremos esta pantalla de aquí. Dirás, ¿es una aplicación de hashtags? No. A ver, puedes buscar hashtags si quieres, pero no. Fijaros abajo que pone Get More Likes and Followers. Vamos a pinchar ahí y nos va a redireccionar a este apartado de aquí. Aquí vamos a tener que iniciar sesión con Instagram. Yo en este caso voy a iniciar sesión con una cuenta secundaria que es la que me interesa que reciba seguidores. Tú puedes iniciar sesión con una cuenta secundaria, acumular puntos y luego iniciar sesión con tu cuenta normal y pasarte a los seguidores ya que los puntos no se eliminan, se acumulan. O sea, da igual que uses una cuenta u otra, vas a tener los mismos puntos que consigas. Bien, voy a introducir mi cuenta secundaria. Diréis, ¿por qué no metes tu cuenta? Bueno, en otras aplicaciones que os he oído al canal he metido mi cuenta en todas. Lo que pasa es que ahora me interesa incrementar de seguidores esta cuenta de aquí. Pues la voy a dar a Login y esperaremos a que cargue. En este caso, a mí me va a enviar un código al correo. Si te aparece esto, no te preocupes, le das a Enviar Código de Seguridad. Esto es seguridad de tu cuenta de Instagram. No pasa nada, no te van a robar nada. Introduzco el código que me han mandado y ahora sí que me dejará iniciar sesión tranquilamente. Muy bien, una vez que hemos iniciado sesión, nos va a salir esta pantallita de aquí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Como veréis, yo ya tengo acumulados 2.277 puntos que les he acumulado en el otro vídeo. Lo que pasa es que se había grabado hasta la maldita mitad. ¿Y cómo lo acumulas? Dando a seguir y dando likes. Por eso usar una cuenta secundaria. Pero aquí no lo vas a tener que hacer. Aquí vas a tener que dar a Use Followers Hub. Pues vamos a pinchar ahí, le vamos a dar a Download Now. Lo siento, si mi inglés no es muy profesional, no es muy cumulador. 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 Pero bueno. Y una vez que termine de cargar, nos va a descargar una aplicación que vamos a tener que instalar. Ok, nos acaba de salir esto. Le vamos a dar a Instalar. Si por un casual te dijera, no se puede instalar porque es dañina. Tienes que ir al Play Store, ir al apartado lateral de Play Protect y desactivarlo. Y entonces te dejará instalarlo. Bien, una vez instalada, la voy a abrir. Y nos va a salir una pantalla que es prácticamente la misma. Vamos a iniciar sesión con Instagram. Voy a poner la misma cuenta. Muy bien. Y dentro de la aplicación nos va a salir esto de aquí, que es prácticamente igual que lo otro. Coño, este se parece a Hamza, pero con tatuajes. Vale, ¿qué vamos a tener que hacer para acumular monedas? Pues quiero que veáis que yo tengo arriba la cuenta secundaria. Vais a introducir vuestra cuenta a la que queréis pasaros los seguidores. Yo en este caso quiero pasarlos a esta, ¿vale? Vosotros introduciréis, pues por ejemplo, vuestra cuenta original. Vendréis a añadir cuenta, le introduciréis. Y al iniciar sesión vais a mantener las mismas monedas que tenéis, ¿vale? Tendréis que dejar seleccionada la cuenta secundaria para acumular los puntos que se están acumulando arriba. Simplemente con darle a seguir o darle like se van a ir sumando los puntos, ¿vale? A veces tarda en cargar un poquito los puntos. Inmediatamente que le das no se suma. A lo mejor tarda unos segundos, ¿vale? En esta interfaz tendremos abajo para poder mandarnos seguidores. Por ejemplo, 400 monedas, 20 seguidores. Y luego tendremos arriba sección de seguidores de oro. Esto es más caro, mucho más. Pues por ejemplo, 200 monedas, solo 5. Pero, ¿qué quiere decir? Que son seguidores que te aseguran que nunca se van a ir. En el medio tendremos apartado de likes, por si queremos meternos likes en las publicaciones. El apartado de VIP es para pagar. O sea, no le hagáis caso. Y en el último apartado es store, que es tienda. Aquí podrás comprar las monedas. En este apartado de aquí, donde pone invitado por amigos, vais a meter el código que tenéis en pantalla. O en la descripción. Metiendo este código, bueno, pues te van a dar 10 monedas. No es mucho, pero empiezas con algo. Y dejo que pongas tu código también en los comentarios. Y si alguien mete tu código, también vas a ganar 10 monedas. Una vez que tenemos acumuladas determinadas monedas, ¿cómo nos vamos a pasar los seguidores o los likes? Bien, en este caso yo voy a pasarme seguidores. Tú, si les quieres en tu cuenta principal, yo como las quiero aquí, no lo voy a cambiar, llegarías al menú lateral, como ya has iniciado sesión con tu cuenta, la seleccionarías, se mantendrían las monedas, irías al apartado de followers y aquí ya canjearías directamente. En este caso, 20 por 400, 60 por 1200. Vale, pues vamos a canjear 60 por 1200. Dice que la orden se ha completado, nos han restado ya las monedas y simplemente es esperar. Voy a ir a Instagram para comprobarlo. Nos metemos en Instagram, miraremos a ver en las notificaciones si nos ha llegado algo. Esperaremos un poco, si no, bueno, a lo mejor poniéndola aquí actualiza y si no, bueno, pues nos metemos en el corazón. Y bueno, vale, vale, quiero que lo veáis que ya hace 21 segundos, 43 segundos, hace un minuto, un minuto, dos minutos, tres minutos, ya nos han empezado a seguir las personas y nos seguirán siguiendo, ¿vale? Tengo ya 101 seguidores, cosa que cuando he grabado la otra parte solo tenía 15. Estoy realmente impresionado porque funciona bastante bien. Y es esperar, chicos, a que lleguen los seguidores. Puede tardar más o menos, pero acaban llegando. Dato muy importante, hacerlo poco a poco. No le deis a dar like y seguir muy rápido, no. Eso no, porque entonces os va a venir mal a vosotros. Tendréis, pues, por ejemplo, seguir, esperáis 10 segundos. Like, esperáis 5 segundos. Seguir, esperáis otros 5 segundos. Y lo hacéis así sucesivamente hasta acumular las monedas. Mira, me acaba de seguir otra persona hace 4 segundos. Esta es la nueva aplicación de seguidores en Instagram. Y bueno, chicos, pues esa ha sido la aplicación que os he traído en este vídeo. De momento está funcionando bastante bien. No sé si va a dejar de funcionar o no. Seguro que por lo menos durante el día que estéis viendo el vídeo está funcionando bastante bien. Si dejara de funcionar, espérate a que suba más vídeos hablando sobre aplicaciones, porque si no te funciona esta, te funcionará otra cualquiera. Yo solo espero que te haya gustado y que hayas disfrutado este vídeo. Que por lo menos te pueda servir. Me gustaría que me pasaras una captura de pantalla a mi Instagram con un fotograma de este vídeo. Ya sé, una captura o lo que sea. Y que me menciones. Les haría mucha ilusión ver toda la gente que lo hace. Estaré mirando vuestras historias. Pero recuerda, sígueme en Instagram, ¿vale? Lo tienes aquí. Es que es súper sencillo, tío. D-A-L-O-Z. D-A-L-O-Z. ¡Dalo! Y una vez que me sigas, me mencionas en tu historia. Espero que os haya gustado montanaz este vídeo. Y ya sabéis, chicos, que si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós, seres del inframundo.